Si, ya me di cuenta que lo nuestro terminó Ya, ya no hay amor en nuestra vida, se acabó Si, el corazón me lo decía tiempo atrás Ya, ya no había roces, no había besos, no había intimidad Ya me voy, y yo deseo lo mejor para tu vida Que encuentres a alguien que te haga sentir querida Para que puedas a su lado ser feliz Ya me voy, voy a buscar a alguien que borre tu recuerdo Que con cariño pueda despertar mi fe Yo también tengo derecho a ser feliz Como el mar, ¿verdad? Como el mar, ¿verdad? Si, ya me di cuenta que lo nuestro terminó Ya, ya no hay amor en nuestra vida, se acabó Si, el corazón me lo decía tiempo atrás Ya, ya no había roces, no había besos, no había intimidad Ya me voy, y yo deseo lo mejor para tu vida Que encuentres a alguien que te haga sentir querida Para que puedas a su lado ser feliz Porque al fin, porque al fin he comprendido que tú nunca me quisiste Solo me usaste y nunca me comprendiste Y yo también tengo derecho a ser feliz Ya me voy, y yo le hago lo mejor para tu vida Que encuentres a alguien que te haga sentir querida Que encuentres a alguien que te haga sentir querida Para que puedas a su lado ser feliz Porque al fin, porque al fin he comprendido que tú nunca me quisiste Solo me usaste y nunca me comprendiste Y yo también tengo derecho a ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!